La selección de Canadá hizo el reconocimiento del Estadio Cuscatlán y a la vez realizó su único entrenamiento en el Césped del Coloso para el partido contra la selección de mañana martes a las 7 de la noche. El orden y la táctica son los principales bastiones de la selección de Canadá dirigida por Benito Floro, ya que viene de doblegar 1 por 0 en casa a Honduras. Tanto en defensa como en ataque, la selección canadiense se encarga de poblar con una gran cantidad de jugadores. Poco o casi nada hace uso del recurso de elaboración, pues los balones aéreos son controlados por los atacantes y defensas. El técnico mencionó que el estadio está bonito, la grama también, pero el suelo está en malas condiciones. Hay dos equipos, los dos tienen la misma intención y hay que jugar el partido para ver lo que se da. Yo creo que cualquier resultado menos perder es siempre positivo sumar, pero va a ser un partido difícil, probablemente. El terreno de juego está bien de hierba, pero un poco irregular el terreno, lo que es la tierra, ¿no? Yo espero que por el prestigio de Salvador, ¿no? Porque es un partido que se va a televisar y lo va a ver el mundo, que la cancha esté bien, no esté irregular. Pues hombre, si el terreno no está bien, la mayoría del juego de ataque va a ser 50-50, porque si no puedes controlar la pelota y no puedes pasarla por ras, pues tendrás que levantarla, porque si no vas a jugar en favor del rival. Igual ellos harán lo mismo, ¿no? Entonces es importante. El fútbol debería ser una obligación FIFA que todos los terrenos estén en perfectas condiciones. 3-0 contra México es un resultado normal, porque México es una potencia mundial, ¿no? Nosotros somos equipos más chicos y tenemos que entender que esas cosas pueden ocurrir en su cancha, además, ¿no? Pero no he visto todavía el encuentro, lo veré esta tarde con tranquilidad y tendré una opinión más próxima. Bueno, no sabemos mucho. Lo jugamos en la Copa de Oro en verano. Sabemos que es un buen equipo, tiene un buen jugador y bueno, creo que mañana va a ser un partido bastante difícil para nosotros aquí. Ah, claro, es una buena motivación la victoria contra Honduras en casa. Es muy importante empezar el grupo con una victoria y tenemos una buena ilusión por mañana, seguro. No, no mucho. Personalmente es la primera vez aquí y no sé si viene mañana mucha gente, a ver, pero es un buen estadio. El campo no es el mejor, pero se juega por los dos equipos. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, informó para la prensa grafica.com, Milton Jaco.